Conectados a tu vida, con la red más rápida de Nicaragua. ¡Claro que sí! La verdad, contento por la oportunidad que me brindaron ahora de venir aquí a Managua y vengo comprometido, como siempre lo hago, siempre trabajar al 100%, aportar al equipo, a mis compañeros y cumplir el objetivo. Está contento de que ya haya llegado, que me cumple rápido el equipo y tengo que sumar día a día. Es lo de siempre, siempre trato de aspirar a más, siempre me gusta jugar finales y espero cumplir el objetivo, que es quedar campeón. Y después en las asistencias, en goles, aportar igual. Contento, es mi primer día, paso a paso ir adaptándome, pero yo contento. Me he recibido muy bien, gracias a Dios, y me siento bien. Sí, pues es como en todo, empezar así con el pie derecho, la verdad es que me siento bien y espero mantenerme. Sí, siempre me ha tocado estar aportando, espero cumplir las expectativas. Tengo que meter mis asistencias y que mis compañeros también puedan hacer su suelo. Conectado con la red móvil más rápida de Nicaragua, ¡claro que sí!